Bueno, la jefa despertó a todos los famosos y vemos que Agustín sí bajó de la suite junto con Adrián Marcelo y Ricardo. Bueno, vemos a Ricardo que está bajando ya el colchón junto con Adrián. Menciona que la jefa solamente los despertó a ellos, pero no. La jefa despertó a todos y los únicos que reaccionaron fue Mario, Arad y todos ellos de la suite. Vemos que dejan lo que es la cama y se vuelven a dormir. Bueno, Agustín es el único que se quedó completamente despierto junto con Adrián y Mario. Menciona que el día de ayer estuvieron muy divertidos en la suite. Menciona que estuvieron en el jacuzzi, que estuvieron comiendo, que estuvieron jugando billar y que les llevaron lo que fue pan de muerto y chocolate. Menciona que ya se vienen las fechas y bueno, Arad le pregunta que cómo era prácticamente el pan y él le empieza a decir cómo era. Menciona a Arad que sí. Luego Agustín le pregunta acerca de estas celebraciones y Esther le confiesa que primero es día de muertos, que es el primero, que es el día de los niños y luego viene el de los difuntos, que es el 2. Recuerden que aquí en México el primero es el de los niños y el día 2 es el de las personas adultas y esto le está comentando a este Agustín para que entienda un poquito más de la cultura mexicana con respecto al día de muertos. Bueno, este Mario le menciona a lo que es Agustín que se prepare porque va a llegar un momento en donde le quiten su trono. Haciendo referencia que esta será prácticamente su última semana en la suite porque ellos están dispuestos a ganar la suite la próxima semana. Como saben, este Agustín ya lleva más de tres semanas en la suite, prácticamente es su casa. Vemos que este Agustín siempre tiene la oportunidad de estar en la suite como invitado y como líder. Recuerden que la semana pasada fue líder, esta semana también es líder y las otras semanas, bueno, fue invitado por sus compañeros. Recuerden que subió con Karime también, estuvo con Gomit, estuvo con Ricardo, ha estado con todos en esa suite. Al parecer prácticamente la suite viene siendo como su cuarto personal de este Agustín porque de ahí no baja. Bueno, le menciona a este Mario que efectivamente va a buscar la oportunidad para quitarle su trono, haciendo referencia de que va a hacer todo lo posible para que ya no vuelva a ganar de nuevo la suite este Agustín. Bueno, este Agustín otra semana más se salva porque tiene inmunidad, así que este Agustín y Sian se están colando directamente a la final. Sian porque siempre lo están salvando y Agustín porque está ganando el líder y también está ganando la salvación. Vamos a ver qué sucede esta semana porque el día de mañana es noche de nominaciones y al parecer estarán nominados Sian, Ricardo y Adrián de nuevo. Bueno, al parecer esta semana tal vez se vaya lo que Sian siempre y cuando no lo salven. Recuerden que ayer en la noche ese Adrián seguía con lo mismo de que tenían que salvar a Sian esta semana. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a ver quiénes eran los nominados de esta semana, vamos a ver también quién gana el liderazgo para definir realmente quién será eliminado este domingo. Como es de esperar va a ser uno del cuarto tierra pero aún no sabemos quién será. En cuanto a este Agustín, bueno, se ha salvado una semana más y bueno, este Mario le está diciendo que lo disfruto porque va a llegar un momento en donde le van a quitar su trono. Vemos que este Agustín se la pasó muy bien con este Adrián y con este Ricardo, mencionan que se la pasaron comiendo, jugando billar y en el jacuzzi. Bueno, no olviden suscribirse a Gasolar, por ahí estaremos subiendo contenido a la casa de los famosos.